Localizado en el municipio de Anzerma Nuevo, Guaira Ecoaventura se ha convertido en un sitio turístico que satisface las necesidades de las personas amantes de la aventura y la adrenalina. Guaira es un sitio para disfrutar con toda la familia y pasar un rato espectacular en medio de la naturaleza y que le brinda la posibilidad de volar en parapente, una de las experiencias más inolvidables. Yo soy piloto certificado, piloto tándem, tengo 15 años de experiencia volando y más que todo vuelo acá en Guaira Ecoaventura por sus condiciones meteorológicas, por logística, por eso vuelo acá. La seguridad es una de las claves de esta aventura. En lo de seguridad busca pilotos certificados que tengan esta licencia, la licencia tándem y lo otro busca sitios así pues que controlen mucho a los pilotos como es acá en Guaira. Aquí exigen a cada piloto su licencia, el sitio es muy adecuado, mantiene la pista limpia y las condiciones meteorológicas permiten pues que el vuelo sea muy tranquilo y seguro. Guaira es visitado por pilotos y turistas durante todos los meses del año. Ha sido muy buena, aquí nos llegan pilotos desde Alemania, Inglaterra, Australia, México, pues de todos los países. Y aquí cerca turistas llegan de Pereira, Ibagué, Bogotá y también mucho extranjero. El parapente en cada una de sus modalidades tiene un sitio especial en Anserma Nuevo. Les cuento que el parapente pues tiene varias etapas, se puede volar local, se puede hacer cross country que es salir del lugar de donde uno siempre está, se puede ir, el cross country pues es salir hacia lejos. Experiencias buenas, me he pasado desde Aja de Anserma hasta San Pacho. En la Mercedes también otro voladero muy bueno, he volado casi dos horas para ser novato, pues han sido buenos vuelos. Volar en parapente es una gran experiencia que puede durar entre 30 y 40 minutos u horas si se trata de vuelos individuales. Pero normalmente, normalmente se vuela media hora, 40 minutos. Uno como piloto pues que vuela solo puede volar una hora y media, dos horas. Hay pilotos que se pasan de cuatro o cinco horas volando y hay instancias de 100 kilómetros y más. Guaira, Ecoaventura, una gran experiencia que los espera en Anserma Nuevo. Pues invito a toda la gente de Pereira, Armenia, Manizales, pues las ciudades cerca a Anserma Nuevo, a que vengan y conozcan Guaira. Primero que todo, Guaira tiene un paisaje muy bonito, tiene vista a cuatro departamentos, aquí pueden observar lo que es Calda, Valle, Rizaralda y el Quindío. Entonces los invito a que conozcan y visiten Guaira de Ecoaventura. Pues está decidido, primero que todo, sí, que tenga buena decisión. Y no, aquí han volado personas conmigo minusválidas, niños desde los siete años, la persona más mayor que he volado, de 85 años. Tengo un deporte para todas las edades. Tengo un deporte para todas las edades.